¿Qué es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales? Recordemos que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales es la encargada de emitir las licencias ambientales a los proyectos que requieren de este instrumento para poder funcionar, pero también de hacer seguimiento a las diferentes obligaciones y a los programas que quedan contenidos dentro de la licencia. El proyecto hidroeléctrico Sogamoso es uno de los tantos proyectos a los cuales le hacemos seguimiento, pues en estos seguimientos se tienen en cuenta tanto la información que nos presenta año a año la sociedad ISAGEN en los informes de cumplimiento ambiental y obviamente también tenemos en cuenta las observaciones y quejas que se presentan por parte de las comunidades que nos llegan directamente o que llegan a través de la empresa y las cuales deben ser atendidas. Con base en esas observaciones, en lo que nos reporta la empresa y en lo que nosotros observamos durante la visita de seguimiento, pues se toman unas determinaciones, se hace un concepto técnico de lo que es el periodo de seguimiento y se toman unas determinaciones y se requiere a la empresa lo que se considere que es procedente y que es pertinente de acuerdo con la realidad actual del proyecto.